¡Ay mamacita! ¡Ay con el tú! ¡Sí que está de bajada hijo! ¡Creyó que mejor me arrepiento y me regreso! ¡Ay! 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 ¡Papi! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡Pues vamos a bajar! ¡Yo estoy como la niña y yo le tengo pánico! ¡Vamos a bajar, subir, piensame! ¿Cómo dijo el niña que tenía pánico céntrico? ¡Pánico escénico! ¡Pánico escénico! ¡Pánico escénico! ¡No, pues! ¡Está muy lejos! ¡Oh! ¡Dijo la señora que quince minutos, veinte minutos! ¡Tenemos que llegar hasta abajo! ¡No, pues es que tenemos que llegar a donde están las aguas termales! ¡JuJuJu! ¡JuJu! ¡JuJu! ¡Compo escénico! ¡jiuJuJu! ¡Linda soy! para donde vamos quien sabe estamos en la sierra de Jalisco bajando cerros y montañas vamos con los caminos de Michoacán caminos de Michoacán ahí está la garba creo que ahí tiene la garba abajo oh my god lean this way lean down this way bueno que trae buenos frenos y buenas llamas todo esto se ha caído de arriba mira me dijo Mr. Luke que le llevara unas piedritas a lo mejor ahí le puedo conseguir unas piedritas mira de la abajo ¿me gusta ir? ¿ah? ¿es un cimiento de agua? ¿sí? this looks like a mountain it is a mountain it is a mountain I would have let me down a stone oh my I would have let me down especially if it's a olduna no, 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 no I would have let me down I would have let me down ¿está bien pedrado, no? I'd rather go to the water but I would... ¿no, si la playa para la playa esta buena fiesta y lo puedes vivir ¿no, si la playa para la playa ¡Nelly! ¿no, si la playa para la playa ¿no, si la playa para la playa yo creo que sí esperemos que sí una aventura y que aventurosa aventurosa porque se regresa pronto no va a tener que dejar por ella dormir es muy bonito la tierra las curvas las montañas como ahora mi tío Luca también ya ni me acuerdo